Se ha desarticulado esta organización autodenominada Los Patrones que venían operando justamente en la provincia de Manaví, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, Los Ríos y Guayas, principalmente en Manta y Puerto Viejo, que es donde realizaban los robos de los vehículos y las extorsiones, por los delitos de robo de vehículo, receptación, extorsión, a su vez también la venta de partes de vehículos y la posible matriculación fraudulenta con la consabida clonación de vehículos. El trabajo y el esfuerzo que vienen realizando tanto la Fiscalía como la Policía Nacional está dando resultados. Recordemos que desde el inicio de este año tuvimos un pequeño leve incremento en diferentes, pero hoy día, gracias al trabajo que se viene desarrollando de inteligencia y con los resultados efectivos por parte de la Policía Nacional, hemos logrado bajar esos índices y estamos plenamente convencidos del trabajo que está realizando con frutos alegadores para la provincia, para dar esa seguridad y tranquilidad a la ciudadanía general. Las personas que sean víctimas de un robo de vehículo, denuncien inmediatamente a la Policía Nacional. La Policía Nacional está presta a atenderle con toda la información que usted nos proporcione y llegar a estos términos como ustedes ya han escuchado el día de hoy.